¡Marketing Online, episodio 1420! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online, hoy episodio 1420 del viernes 18 de octubre de 2019, programa que vamos a dedicar a los que nos vamos a ver mañana, sí, porque finalmente mañana es el evento de Marketing Online, el Emo 2019, ¡guau! Ha pasado un año ya desde ese octubre de 2018 y tengo muchas ganas de veros a todos, hoy voy a hacer un programa más cortito porque como veis mi voz no está para fiestas, pero tengo muchas, muchas ganas de verdad, de mañana veros a todos, ya sabéis que empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 9 de la noche, son 12 horas muy locas, con mucho, mucho contenido y atención, muchas, muchas novedades, también vamos a dar a conocer la nueva fecha e ubicación del Emo 2020, entre otras cosas, esto ya es como lo de los Juegos Olímpicos, de un año para otro, ¡qué ganas, qué ganas! De hecho, grabo esto y me voy para el hotel porque tengo una de trabajo hoy que voy a acabar, o sea, mañana a esta hora estaré, bueno, a esta hora estaré frenético y al cabo de 12 horas estaré KO total. En fin, en todo caso, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque el monográfico que vamos a ver hoy va a ser en forma de herramienta, una matriz que os voy a dejar para que podáis descargar en las notas del programa. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, cada semana hay un nuevo curso y esta semana, de hecho, hoy, viernes, finaliza el curso de dropshipping, concretamente con dos clases muy prácticas, la primera de errores a evitar, cuando montas una empresa de dropshipping y luego la puesta en marcha, que está muy bien la teoría, pero ahora, ¿cómo y dónde y cuándo empiezo? Échale un vistazo que está genial. Y ahora sí, venga, nos vamos a por el monográfico. A ver, una de las cosas más difíciles que me encuentro en las consultorías que hago, tanto cuando vas a montar un negocio online, como si ya lo tienes, es el tema de la toma de decisiones. Es de las cosas más difíciles que hay, tomar decisiones. Porque claro, no puedes hacer un test A B en la vida real, sí que puedes hacer un test A B en una web, ¿no? Pero en ocasiones es, ¿compramos este software o compramos este otro software? ¿Contrato a una persona o sigo trabajando yo? En el caso que contrate a una persona, ¿contrato a este o a este otro? ¿Alquilo local? ¿Lo compro? ¿Compro un coche? ¿Lo compro para la empresa? ¿Qué modelo de coche? Claro, todo esto son decisiones que, bien tomadas, pueden ser fantásticas, pero mal tomadas, pueden ser, vamos, un problemón a largo plazo. Entonces, claro, en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Pues no tomamos decisiones. Vamos dejando pasar o al final lo hacemos un poco a ojo. Entonces, hay una teoría que es la matriz de toma de decisiones, que no deja de ser plasmar matemáticamente en una hoja de cálculo varios baremos para llegar a una mejor elección, podríamos decir, racional. Esta teoría, que es la matriz de toma de decisiones, también la podéis encontrar, porque hay mucha literatura de todo esto, como Grid Analysis, PUC Matrix Analysis, o también la teoría de la utilidad de multiatributos. Da igual, yo le llamo la matriz de toma de decisiones, porque es una matriz, tú la vas rellenando y al final te puntúa las decisiones, las alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo os dejo un enlace en las notas del programa, hacéis clic en este enlace y veréis que os lleva un documento de Google Docs, concretamente una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo tiene dos pestañitas. En la primera tenéis las instrucciones y una matriz vacía. Y en la segunda pestañita, lo digo porque en muchas ocasiones no ves que hay dos pestañitas y te quedas con la idea que solamente hay esta. Pues si vais, debajo tenéis las pestañitas de la hoja de cálculo y hay un ejemplo, que es el ejemplo que os pondré ahora. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero de todo, copia del archivo. Sobre todo, siempre que dejo un enlace de un Google Doc en las notas del programa, no puedo daros directamente permiso de escritura. ¿Por qué? Porque si os doy permiso de escritura, toda la gente verá lo que escribís ahí. Tenéis que hacer una copia. En esta ocasión lo he puesto ahí en las instrucciones. Primero de todo, hacer una copia. Y entonces, con esa copia que tenéis, ahí ya sí la podéis modificar. Pero no me pidáis permiso de escritura porque no lo puedo dar. Entonces, simplemente hacéis copia, lo he puesto ahí ahí, vais a archivo, hacer una copia. Y ahí ya tenéis vuestra copia en vuestro drive y lo podéis modificar. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, descripción de la decisión a tomar. Hay una casilla, ya veréis dónde, en las instrucciones os lo pongo. Y ahí tenéis que poner la decisión a tomar. ¿Qué software voy a comprar? Imaginémonos que tenéis que comprar un software. ¿O qué software as a service de facturación vamos a contratar? ¿Qué coche voy a comprar? ¿Voy a alquilar o voy a comprar un piso? ¿Voy a alquilar o voy a comprar una oficina? Todo vale, cualquier decisión. En ocasiones serán decisiones de varias alternativas y a veces serán decisiones de sí o no. ¿Compro o no compro? ¿Sí? No. Vamos a poner un ejemplo con un coche, que es algo muy fácil, porque esto sirve, ojo, tanto para decisiones profesionales como también personales. Igual dices, hey, nos liamos la manta a la cabeza y compramos el piso que estamos alquilando, sí o no. ¿Qué coche me compro? ¿Me compro este, el otro o el de la moto? Bueno, pues esto también lo podemos decidir con esta matriz. Entonces, simplemente, de forma fácil y rápida, la decisión. Siguiente punto. Factores a considerar. Aquí podéis añadir todos los que queráis. Aquí tanto de filas como de columnas, ya lo veréis en la hoja de cálculo, podéis ir añadiendo tantas como queráis. Da igual, no hay problema. Yo he puesto 5 o 10 factores y luego alternativas, pero vamos, podéis ir añadiendo columnas ad infinitum. Da igual, lo que pasa es que, claro, depende de cómo va a quedar esto más todóntico. Pero bueno, factores, ¿a qué me refiero? Los factores son aquellos puntos que pueden hacer que la balanza vaya hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, en el caso que decíamos del coche. ¿Qué coche me voy a comprar? A ver, ¿qué consideras importante para un coche? Hombre, pues el precio es un factor. Ya sabemos que, claro, tenemos una cierta restricción presupuestaria. Pues que no pase de tanto o que esté entre tanto y tanto. Da igual. El número de puertas, por ejemplo, que sea 3 puertas, 5 puertas, 7 puertas, lo que sea. Airbags, que tenga airbags en todas partes, que tenga airbags laterales, no sé qué. El gasto que hace, gasto por kilómetro. Lo que tarda de 0 a 100, si es 4x4 o no. Bueno, pues vosotros vais añadiendo esos detallitos. Ya veo que, a partir de ahora, todos los oyentes en bluda.com, cuando vayan a cambiar de coche, van a utilizar la matriz de toma de decisiones. Bueno, pues, ojo, porque ahora viene lo importante. Vosotros primero marcáis esos factores. Pero a continuación, y esto es clave, tenéis que rankearlos. No de cada coche, si lo cumple o no. Esto ya lo veremos a continuación. Ahora estamos diciendo, estos factores, ¿cómo de importantes son? O sea, del 0 al 3, 0 siendo, bueno, es importante, pero tampoco pasa nada si no lo tiene, al 3 que es imprescindible. Tú, por ejemplo, puedes decir, pues mira, 0 que tenga las llantas cromadas. Bueno, pues vale, igual esto es importante, pero no lo es tanto. Pues vamos a poner un 0, que igual computa, ¿eh? Pero, porque claro, si no es importante el factor, ya no lo pones. Pero esto computa. Pero no tanto como, por ejemplo, un factor que tú le puedes poner un 3. Que es cuando dices, esto es que es imprescindible, por ejemplo, que tenga Airbags o que tenga Airplay. Nosotros cuando nos compramos, yo tengo un Seat Alhambra, era imprescindible que tuviera 3 plazas detrás para los peques. Y además que fuera 7 plazas, por si en algún momento teníamos que ir, yo sé, con mi madre, mi suegra, quien fuera. Claro, ya diciendo simplemente que tenía que ser 7 plazas, esto ya era un must. Pero luego también había el tema del Airplay. Y que yo pueda conectar el iPhone y automáticamente tenga Google Maps, Apple Maps. Bueno, Apple Maps sabemos que no es muy perfecto, pero que se pueda conectar, la música para los niños, todo este tipo de cosas. Bueno, pues en este caso sería un 3. Y ojo, no estamos diciendo en cada coche si es un 0, 1, 2, 3. Sino el factor, estamos valorando el factor. Cómo de importante es que tenga Airbags. Bueno, esto se aplica en cualquier otra decisión. Imaginémonos que vamos a contratar a alguien y tenemos 5 personas. Cómo de importante es el tema del inglés. Pues es un 3, súper importante porque tiene que llamar a Estados Unidos cada día, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahí irá al 3. Pero igual es, cómo de importante es que tenga el chino. Bueno, pues el chino, a ver, si sabe chino, pues fantástico, pero si no, pues no importa mucho porque igual nos llega un mail en chino cada, que sé, cada año. Bueno, pues entonces pondríamos un 0. A ver, estoy caricaturizando todo esto, pero para que pilléis la idea. Mira, y entonces sí, ya veremos más adelante cómo puntuamos a cada uno de los candidatos o a cada uno de los coches. Pero en este caso estamos valorando el valor ponderado de cada uno de estos factores. Vale, a continuación, ya van las opciones. Es decir, los coches, o es decir, los candidatos para el puesto de trabajo que queremos cubrir. Y ahí ponemos cada modelo. Pues un Seat Ibiza, un Opel Astra, lo que haga falta. Y vais rellenando. Ya os digo, en el ejemplo tenéis 5, pero podéis copiar y pegar columnas y añadir las que queráis. Y bueno, y si tenéis que usar menos porque es una decisión de sí o no. Por ejemplo, ¿alquilo el piso o lo compro? Claro, ya hemos hecho todo el baremo de factores. Por ejemplo, si compramos, pues ya es una compra de toda la vida. Importancia de esto. Si compramos, ya no tendremos que pagar el alquiler cada mes. Si compramos, los gastos de la hipoteca, pros, contras, de cero al tres. Y entonces aquí simplemente quedaría hipoteca o alquiler. Fijémonos que serían solamente dos opciones. O a veces es una opción de sí o no. ¿Vamos a vender internacionalmente? Sí, no. Los factores, ¿qué serían? Bueno, el tema de la inversión, el tema del riesgo, el tema del posible crecimiento. Todo esto lo colocáis con notas de cero a tres. Y luego aquí simplemente sería, sí, internacionalizamos o no. O externalizamos. ¿Externalizamos este servicio? Sí, no. ¿Veis? Esto es de sí o no. Bueno, pues el caso es que sean dos opciones. O sean cinco o veinte, las colocáis todas, cada una en su columna. Una vez más, en las instrucciones, ya veis, ya os digo, arriba de todo, es un recuadro en gris. Ya os digo en qué columna debe ir cada cosa. ¿Vale? Y finalmente nos vamos ya a la puntuación. Y ahora sí, vamos a ir candidato por candidato, coche por coche, alternativa por alternativa, puntuando una vez más del cero al tres. Cero es no cubre las expectativas. Por ejemplo, este modelo de coche no tiene las llantas y el cambio de marchas cromado. Pues cero. Bueno, este coche sí que tiene los airbags. Este coche gasta poco, pero relativamente, porque no todo es sí o no. Por ejemplo, que gaste menos de cinco o que gaste entre cinco y quince cada cien kilómetros, no sé, pues por ciudad o por autopista o no sé qué. Bueno, este está por medio. Pues le vamos a poner un punto o dos puntos. La idea es, cero no cumple nada de ese factor, de ese atributo. Tres lo cumple al cien por cien. Y entonces, bueno, hay el uno y el dos, por si queréis decir, bueno, lo cumple un poquito, un poco menos, etc. Y vais rellenando todo. Y decís, pues mira, este candidato sí, esto lo cumple, esto no lo cumple, esto sí, esto no. Y al final, se hace la magia del Excel y os sale una puntuación para cada una de estas personas. Claro, esta decisión está muy bien tomada. ¿Por qué? Porque pondera no solamente lo que sabe esa persona sobre ese tema, sino también el atributo. Y aquí está la gracia de mezclar ambas cosas y ponderar conjuntamente. Porque si simplemente hiciéramos una de las dos, por ejemplo, tenemos aquí dos personas, una sabe chino y una sabe inglés. Si ponderáramos por igual, estarían empatados. Pero resulta que habíamos ponderado en los idiomas que el tema del chino, pues importancia cero o uno, y el tema del inglés, importancia tres, por ejemplo, automáticamente la persona que sabe inglés pasa a tener más puntos. ¿Os dais cuenta de la importancia de valorar no solamente a la persona o a la alternativa, sino también al factor? Y al revés, si solamente valoráramos los factores, es decir, voy a valorar del cero al tres todos estos factores y no tuviéramos en consideración cada alternativa. Lo que sabe de ese factor, pues claro, imaginaros, sería un despropósito. En cambio, así queda mucho más ligado. Entonces salen unos números. Estos números no están sobre 100 ni sobre 50 ni nada. Simplemente en función de todos los atributos, pues puede ser que lleguen a 50 o a 100 o a 300. Depende. Pero que no es un 100%. No penséis que el que tiene un 35 es un 35%, no para nada, ¿eh? Simplemente lo que debéis hacer luego es ver quién ha sacado más puntos. Y esa sería la decisión racional. Claro, esto tampoco quiere decir que sea la mejor, porque igual dices, ostras, pues mira, lo hemos calculado todo. Cosas que pueden pasar, ¿no? Imaginémonos. Que decimos, venga, hemos elegido el coche y sale este. Pero resulta que al final este, pues, no me gusta o no me cae bien el vendedor o lo que sea. Claro, entonces entra ya aquí el corazón, ¿no? De todas formas, vamos a suponer en el caso de contratar a alguien. Y dices, pues mira, teníamos estos cinco candidatos. Los hemos colocado todos y este es el que ha ganado, ¿eh? Tiene 10 puntos más que el que le sigue. Pero resulta que este tío me cae fatal, ¿vale? Es un tío inaguantable. Yo no lo quiero en la oficina. No lo quiero contratar. Claro, aquí pasan dos cosas. Primera cosa que puedes hacer, simplemente anularlo y decir, vale, ha pasado todo, pero como no me cae bien, pues no lo pillo. O otra, repensar el modelo y decir, ojo, ojo, a ver, igual deberíamos añadir un factor que sea que nos caiga bien al equipo actual. Entonces, añadir ahí, ponerle un factor 3 al hecho de, hey, tiene que ser una persona que todos consideremos que va a ser una persona que nos va a caer bien y que va a estar a gusto con el equipo y tal y esto también lo puntuáis luego y le ponéis, ahora, seguramente esta persona ya no ha pasado, ya no ha llegado a este punto de la decisión, ¿no? Pero bueno, me refiero a que cuando detectáis esto y dices, ostras, ¿cómo puede ser que haya salido este si este tiene este problema? Bueno, pues ese problema que tiene esa alternativa la debéis colocar como factor. Es decir, ah, es que no lo habíamos puesto como factor. Que me guste el coche, que me caiga bien la persona, que no sé qué, que no sé cuántos, porque la gracia de esta matriz es que es dinámica y vosotros la podéis ir mejorando. Cuando detectáis que el ganador no encaja, decís, aquí ha pasado algo, ¿cómo puede ser esto si pasa esto? Bueno, pues esto que se te acaba de ocurrir, añádelo como factor y le pones un 0, 1, 2, 3, y es muy, muy importante un 3. Y volvéis a recalcular, volvéis a colocar de 0 al 3 cada candidato o cada alternativa y veréis como esto automáticamente hace que esa persona o ese coche o esa alternativa baje en el ranking y os va a quedar finalmente una alternativa. Y ya está, simple, fácil y rápido. Ya os he dicho que sería una herramienta que, bueno, pensaba que el podcast duraría un poco menos, pero al final ha durado lo de siempre. O sea que os recomiendo que lo probéis. Tenéis la página de ejemplo, lo más práctico es que vayáis directamente a la página de ejemplo y ahí vayáis cambiando los factores y haciendo pruebas para cualquier tipo de decisión. La próxima decisión que vayáis a tomar, ostras, no sé si elegir esto, no sé qué, lo otro y tal, vais ahí, pilláis la hoja de cálculo, rellenáis y rápidamente tendréis un ganador o una modificación que hacerá la hoja de cálculo antes de encontrar el ganador definitivo. En fin, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a Spotify, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana sábado en el evento de Marketing Online en el Hotel Esferia Tower Barcelona. Como siempre, a las 9, bueno, de hecho las acreditaciones son a las 8 y cuarto, ya lo sabéis. En todo caso, si no venís mañana, pues nos escuchamos el lunes con Más y Mejor. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!